Bueno, ya se llegó la hora de echarle el arroz, pero ya licuado, para helado. Eso es para que quede ya espesito, creo, ¿no? Yo creo que le vamos a tener que echar más agua. No lo va a caer conserva. Echamos detrás de lo mismo ahí, le vamos a echar porque es un poquito. Ya te llamó la atención. Ay, no mucho. Es que no lo has probado todavía. Por eso. Es que así es cuando también este... Le echaron una pizca de sal, Roxana. No, yo no lo hice. Le ponería una pizca de sal. ¿Y tú la sal? Poquita. Yo le pide que se levantaba. Yo no sé cómo lo vas a querer, si es bien espeso. Hay que dejarlo caer, pues ahí va a decir. Lo que yo le pude, tú sí. Un botecito de chile. ¿Cuánto? Quema de gracia. Esto es para dar el toque final. ¿Solo eso? Sí. Si. El cremato, vos después le echas. Este es el atol, después vamos a hacer conserva. Lo que pasa es que no estamos así de sorpresa. Y parece que planearlo bien. ¿Qué es lo que pasa? 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 Yo creo que está mejor planear un día. Sí, sí. La leña ahí la tengo, no te preocupes. ¿Por eso? ¿Si le quieren hasta más? Ahí sí. Ya no le agarra. ¿Qué es lo que pasa? No le agarra. Es pesa, mira. Para ver cómo lo quiere usted. ¿Y ni puyalo, cuál? Muy, muy pesa, digo yo que no. Entre ralo y espeso, ¿de verdad? Ajá. Yo le vi al atol de lote, me gusta ralo. ¿Ya has probado? Uuuh. ¿Qué es lo que pasa? Es pesa, lo que pasa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Dice la bebé. Este, voy a soplar. ¿Cómo? Ah, el juego, dijo. Y yo pensé que él... Ni yo. ¿Quién se va a soplar? Yo me voy a ganar un soplito. ¿Quién se va? Nada. Para la amiga Adi. Adilia. Para Francisco Alvarenga. Para Alejandro. Para Alfonso. Eber. Eh, la amiga Yuli de Honduras. A Jessica Durán. Jessica Durán. Elizabeth Caravante. Yaline. Ayamina. Este... A las amigas que están pendientes de México, que no las conozco ni me han escrito. Pero cuando me escriban, pues... Primeramente digo, ya voy a tener... Este... Me escriben porque... Y me dicen que esas son. Porque he perdido todos los contactos. Mi teléfono se ganó, ¿no? Y estábamos viendo si lo reparamos. Pero igual se va a perder todos los contactos que yo tenía ahí. Sí. Toda la información. Entonces... A todos los amigos que siempre están ahí apoyándonos. Con un comentario, con un like, con un me gusta, compartiendo en otros videos. Muchas gracias. Este... Eh... En esta ocasión, pues... Estamos haciendo todo el de mango. Eh... Mangos naturales. Porque no son artificiales. Pero no nos hemos mandado a hacer. Los hechos colochitos. No, de verdad. Este... Algo, algo... Tal vez, este... Que ustedes no han comido. Los amigos de otros países. Pero no han comido. Son cosas bien... Los invitamos. Y ya van a ver cuando nos estamos echando una... Platadita de atol de mango. Que rico es. Entonces... Agradecerles ahí por... Por estar pendiente. Y... Ya casi va a estar ahí. Quiero ver a... Leandro, a Henry, a Javier del Cid. A Leonardo, por si los mira todavía. A su esposa... Yesenia. Yesenia. A todos, prácticamente. ¿Será que todavía los mira? Ah, sí, sí. ¿Será? Sí, ya hay desempleo en contacto. No, pero... Es que dicen que han estado trabajando demasiado. Y... Y salen como... 3, 4 horas descansan. Dicen solo a dormir. Van y de vuelta. Una vez me ha llamado. Me ha metido una puteada. Es que... Perdón al hombre. No, pero puteada así a mí, ¿no? Si no que solo hablándome. Es que... Mira aquí. Sí, 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 sí. No. Mira aquí. Vuelve. No, pues ahí estamos. Entonces... Marcín, saludito a todos. A todos los amigos que nos ven. A Choyo. Hugo. ¿De la vez viejo? De Choyo. Ay. Ajá. Le mando saludos. Roberto el Niño. Ah, Roberto el Niño. Le mando saludos a todos ustedes. Roberto el Niño. Muchas gracias. Saludos igual. Ella habló del Niño. Ayer en la noche. Iba yo... No tiene nada que ver. Iba yo... Iba en la noche. Rumbo desconocido. Y a la calle le pasa encima a un lagarto. Y... Yo me acordé del Niño. No, de verdad. Iba para el lado del barrio de Santiago. Como a la... Critiquen ustedes ahí. Si creen o no creen. Por favor. Si no creen. Si no creen. ¿De cuál es? No, pero estaba como... El lagarto. ¿Pero cuál niño te... No, del que... El lagarto. Está podrido. El... El serpiente. Aquí también el niño a vengar. Pero era chiquito. Ese era chiquito. De verdad. Pues encima. Yo llevaba el carro de un amigo. No. El niño se va a vengar de vos. No. Así es que... Saludito Roberto el niño. Ahí... Se le quiere mucho. Y... Gracias por el apoyo. A... ¿Pol? Ya, mira. Creo que esto. Ahí está. Si. Ya lo probaste. Probando. ¿Ah? Ya lo de ese sueño es en realidad. Si. Si. Espeso bastante siempre. Se mira bueno. Se me saca rico. Y se lo ve bien. Se me saca rico. Rico está rico. Espérate. Agatemos a tu platanita. No te lo probaste. No, perdón. Así no. No va a quemar. Soplalo. No, esta. Y yo vamos a sacarlo. Después, a ver. Que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Que sea sorpresa. No puede... Este... La voy a ayudar. Porque yo veo que... Si no les pega. Ajá. Si no les pega. Yo vi que si le hacen. Sí. Ya. Mire para que vean. Mira. Ya se vamos a sacar. Ya. Ya pues. Ya pues. No. Ya le digo. Ah. Como podemos ver. Se baña y se lista. Y todo. Para lavar. Jajajajaja. Es bien listo. Para lavar. Dígale que se traiga el platillo y que se venga Ya está listo el volado Dígale que ya está listo el volado Ya está listo Véngase Ya va a venir a ver lo bueno ahorita Traiga el platillo Como dicen los guinelleros saque su guacalito que se lo vamos llenando Véngase Leo Véngase traiga el platillo y vamos a comer atol Chavo De mi hija De mi hija Le dice la bañada Se cae una canción Vaya después Se pela el mango Se chupa el mango Se tira el mango Y el cuerpo Le hajao Le hajao Yo porque no tenía el teléfono para grabar cuando yo era acá Así como le decía aquella en la escuela Le haja bien raro Ya vieron los videos yo creo que en el siguiente video de lo que... ¿Qué pasó con mi mango? Ay lo vas a ver Ahí lo vas a ver Ahí lo vas a ver No lo vas a ver En los videos Vienes abriendo bailando se pela el mango se chupa el mango con Sebastián Y como las señas le pueden... ¿Puedo pasar un carro? No es que como son programas educativos Y les enseñan a hacer movimiento Se pela el mango se chupa el mango Se los puede bailar como no tenia idea Y la pancita o como la... Como que aquí así la pancita ¿Ah? Aquellos los llevamos al naranjo ¿De allí puedo? A veces el señor les había dicho que bailaran que iban a bailar esa canción Y pues realmente todas las mamás esperan por la canción también Y no la bailaron pero el señor lo hizo para que ellos... Porque esa canción dice que es todito los bichitos Todito la bailan Y es que le... Y la Maybelline ya estaba ahí con todo El calafón de las señas ¿Ah? El calafón de las señas La coña De verdad Por eso es que ella lleva con el mango ahí Sí Entonces ya vamos a servir en el... En el siguiente video vamos a estar sirviendo Y lo que suena se lo vamos a decir ya Ya despidiendo Y vamos a hacer donde vamos a servir Hemos invitado Mira, mira Como hizo los dineros Mira Saca su balcalista Como los hijos de parvularia Era muy chiquito Muy pequeño No, pues sí No, es que iba a decir como los hijos de parvularia ¿Por qué no miran que esto me ha puesto a decir Voy a ir porque Que los tamales En el siguiente video vamos a ir apartiéndole a los niños más chiquitos Ahí estamos Bien, vamos a ir apartiéndole a los niños más chiquitos